Música Hola a todos chicos bienvenidos Soy Blessure Vamos con un nuevo combate en el laboratorio B O laboratorio de Blessure Donde aquí ya sabéis Que podéis probar cualquier tipo De estrategia, ya se que algunas suenan Más raras que otras pero no Pasa nada, aquí tienen su rincón Su sitio, su huequecito en el cajón De acuerdo, para verlas, en este caso El combate me lo ha mandado Niax Y me ha dicho que es un combate contra Su amigo Germán que le gustó muchísimo Que hay un final muy tenso, hay varias sorpresas Y Pokémon muy curiosos Así que el equipo de Niax es Zorrock, Blaziken Slowbro, Drudigon Vickabolt Y Dusclops, un equipo que es Muy lento, quitando a ese Blaziken, tirando más al espacio Raro creo yo, conforme lo estoy viendo Tirando a Blaziken, que puede ser otra marcha En el equipo para que no dependa siempre Del Trick Room, vale, y Germán Tiene a, madre mía Granbull, Stilix Goz, Goz, oh Gotitil, es el pequeño La Preview de Gozizel Aegislash, Hitmore Y Haxorus Un equipo algo más Ofensivo creo yo, aunque tiene un par De pivotes por ahí, más tirando A cubrir algo, porque encima Chicos, Gotorita, que es la Preview De Gozizel, como estaba comentando Con el Mineral Evolutivo, puede que aguante Mucho mejor los golpes, y va a ser Ese Pokémon, quiero ya verlo ¿Vale? Ese Pokémon quiero ya verlo A ver que sorpresa nos trae el El combate, aparte de un Hitmo por ahí Chicos, no sé, ya sé que hay una Aegislash, es un Pokémon Uber, pero bueno, si ellos dos quieren Probarlo y quieren disfrutar de un combate En, en, hay un Uber, ¿vale? Pero hay un montón de Pokémon que no conocemos Prácticamente, casi nada, ¿vale? Ese Gotorita ahí, chicos Que es, que, que va a hacer ese Pokémon Por ejemplo, o Solrock O Druidun, que se ve muy poquito Etcétera, así que son amigos Quieren jugarlo y quieren probarlo Adelante, ¿vale chicos? Vamos allá con este nuevo combate Laboratorio de Blessure A ver qué estrategia nos puede gustar Y quizá, quizá utilizarla en un futuro En alguno de nuestros equipos ¡Vamos allá! ¡Nuevo combate en el laboratorio! ¡Debe! Laboratorio Blessure Experimentos Pokémon sale El primer Pokémon por parte De Germán Que es Droppy El mote que le ha puesto a su Grand Bull Y va a sacar a Love Moon Que es Solrock Pokémon que aguanta bastante bien Y encima con el ataque es tipo Anda No tiene ningún problema Así que tranquilo Está Solrock Le mete la intimidación Le baja el ataque físico un poquito A Solrock Que puede pegar perfectamente por ese lado Lo retira Germán Y saca al señor Onix Supongo que será Stilix Ahí está Vamos a ver si es la Mega o no Espacio raro Los Pokémon lentos se mueven primero Pero justamente Stilix Es un Pokémon muy, muy lento Y te puede hacer mucho daño Pero no le golpea Aprovecha para meter las trampas rocas En el campo rival De Niax Y también se las devuelve También con las trampas rocas De movimiento Así que rocas en ambos lados En el parte de Germán Y por parte de Niax Que ahora mismo sí que lo retira No se fía del golpe muy fuerte Que le puede hacer ese Stilix Y va a sacar a Ardash Vale chicos Este Pokémon si es Mega Blizziken Es Uber Y si es Blizziken con Impulso También Así que por ahora no lo ha hecho Veremos si es el Blizziken Con Mar de Llamas Y no hay ningún problema Mega Stilix Aunque ya ha dicho Que si ha permitido Niax Jugar a Germán con Aguislas Son dos amigos Quieren combatir No hay problema Menos mal que cambió Porque venía el Tritular Siendo poco eficaz Contra Blizziken Que no hay ningún impulso Ni por ahora es La Mega Retira a Mega Stilix Y va a sacar a Mini Volcán Hitmall Cuidado con las rocas Esto le hace mucho mucho daño Puya Nociva Se la jugó mucho al cambio Yo creo que vio aquí Niax El cambio a su Grand Bull Para intimidarle El ataque físico Que quería anticiparse Con el Puya Nociva Jugaba arriesgada Pero no salía tampoco del todo mal Niax vuelve a cambiar de Pokémon Y sale Solrock Pero ahí están las trampas rocas Aunque ha dejado ya muy tocado Pero que mucho A ese Hitmall Tumba rocas Le baja la velocidad Que dentro del Trick No le viene hasta mejor Para él Pero justo se va al espacio raro No sé si le da tiempo a meterlo Retira a Germán A Hitmall nuevamente Y saca a Stilix Otra vez Se la va a jugar mucho Antes de Solrock Le da igual lo que le tire La roca le quita nada y menos De vida Y vuelve a meter el espacio raro Pero es que Mega Stilix En este caso Es ultra mega lento También Así que aquí No sé si le juega a favor El Trick Room o no Aunque tiene muchos Pokémon Quitando a Blaziken Que hemos visto desde un inicio En el que juega muy cómodo Bajo Trick Room Por ejemplo Este Slowbro Always happy Le mete las trampas rocas Un poquito Hacen daño Aquacola Bien Menos mal que no sacó a Blaziken Otra vez Para pegarle por ahí Lo aguanta sobradamente Atentos Que Mega evoluciona Slowbro Así que su Mega Es Mega Slowbro Este Pokémon Si que juega cómodo Bajo espacio raro Ya que lo ha hecho Slowbro Vale Mega Slowbro Por hacerle mucho En los Pokémon Bola Sombra Quizá pensó Que cambiaría de Pokémon Le ha intentado hacer Dos breaks ya A su amigo Germán Le baja defensa especial Muy buena esta Triturar lo aguanta Uno Más que de sobra Triturar lo aguanta Suficiente No le baja la defensa física Y atentos Porque Mega Slowbro Ahora si que no se la juega Iniax le golpea Con Escaldar Y el primer Pokémon De Germán Cae debilitado Mega Steelix Fuera Entra Mini Volcán Otra vez Uff Las rocas Y Mega Slowbro Por ahí Madre mía Las rocas Vida ya roja Chicos A un simple golpecito Protección Lo ha hecho Para spamearlo Creo yo Y que se vaya En espacio raro Que le caería ya Un turno Escaldar Lo reventaría Mega Slowbro Y exactamente Se va El Trick Room Se va En espacio raro ¡Wow! ¡No perpone! ¡Z-move, chicos! ¡De Hidmore! ¡Y tipo planta! Va a reventar a Slowbro Está por la mitad de vida ¡Megatón floral! Yo digo Cuando he visto cargar la animación Digo No me lo puedo creer ¡Megatón floral, chicos! Slowbro fuera Slowbro mega fuera Yo creo que no lo va a aguantar El golpe de Hidmore Estaba tocadísimo Ya entero Me atrevo a decir que Mega Slowbro Entero Podría aguantar ¿Vale? Ahí va Una de las sorpresitas Que nos he comentado Desde un inicio Niax y Germán Vuelve a salir Solrock La roca le hace daño Y se ha llevado a un Pokémon Sacrifica A Hidmore Con lanzallamas Le golpea Un poco la vida A Love Moon Salta la valla La Cidra Creo yo La White No, la Cidra La Citrus Berry Espacio raro Otra vez Los Pokémon lentos Vuelven a moverse Primero ¿Vale? Así que Hidmore Creo yo que va a sacar ya En el siguiente turno Lo más probable Lo retira Niax No quiere perder A su Solrock Y mete a Spark El mote de Beakabolt Otro de los Pokémon Que juega muy bien Dentro del Trignum Protección ¿Por qué hace protección Hidmore? Para que pasen los turnos Del Espacio raro Lo ha hecho muy bien Antes contra Megaslogro Casi se salvó la vida Y pudo colar el Z Así que no está mal Contra su amigo Seguramente se ha puesto Protección ¿Vale? El combate O sea El movimiento Contra el Espacio raro No ha venido nada mal Para él Volte a cambio Le golpea Aparte Hidmore Tampoco tiene Gran moveset Así que no está mal El protección Para famear el Espacio raro Debilita A Hidmore Vuelve a la Pokéball Niax Y sale Knockout Que es el mote De Drudigon La roca la van a quitar siempre Mirad los Pokémon Que entran Tanto por parte de Germán Como por parte de Niax Porque no hay ningún Defogger Por ahora ningún Rápido de Smine Que las quite Entra Droppy Y esto le viene muy bien Porque le intimida El ataque físico A Drudigon Y si ya está Solrock De meter trampas rocas Drudigon será atacante Seguramente otro Z Tipo veneno Tipo veneno De lanzamugre O pu... Tipo veneno es Tipo veneno es Chicos Adiós el toñazo Que se va a llevar Granbull se la va a devolver Diluvio corrosivo Eso si que es raro Ver a Drudigon Haciendo un Z De tipo veneno Lo recibe Granbull Te inunda De veneno Enterito Atentos la vida De Granbull Dice que Me voy a la Pokémon Dice que estoy mejor Ya para descansar Drudigon se lo Cepilla Se lo carga Lo debilita Y se va justo El espacio raro En el turno Perfecto Después de invitarle A este Pokémon Pero entra Espartano El mote De águilas Ahí hay el Pokémon Que puede decantar Un poquito El combate Ya veremos si lo maneja Bien o no El señor Germán Que le ha permitido Niax utilizarlo Puño fuego Pero el escudo real Le baja el ataque físico Mucho Por intentar tocarle Salta el objeto Que es restos Mejor restos A mi parecer Que no es seguro De habilidad Porque ya Eso ya es increíble Lo retira Germán Bien Ha bajado el ataque físico A Drudigon Entra Abrázame Gotorita Ahí está Ahí está Gotorita Puño fuego Tenía mil evolutivos Va a aguantar sobrado Puño fuego Gotorita dice que Que me ha tocado Por favor Que no me he enterado Tóxico De Gotorita Dios Esto me mola Vale Que está en águilas Pero chicos No importa Gotorita Tóxico Lo ha utilizado muy bien Águilas Vale Garra dragón Lo va a aguantar sobrado Otra vez Gotorita Atentos Nada No le toca Nada de vida Chicos Le baja un poco El veneno La vida A Drudigon Y seguramente más de uno dirá Uy ese Gotorita Quiero verlo Quiero jugarlo Quiero probarlo Vale Ese Gotorita Bien Bien Garra dragón Nada No me tocas Protección Vale Ahora tiene más sentido También los protecciones Tiene también el hitmull Por si envenena con Gotorita Puedes sacar hitmull Y efamear el protección Vale Ahora tiene un poco más sentido Paz mental Se bostea El ataque especial Y la defensa especial Chicos Aguanta mucho mejor ahora Por el lado especial Y pega más fuerte Garra dragón Quizá quiera hasta golpear En un futuro con ella Mitad de vida No llega Y el veneno Sigue avanzando Ahora un golpe Un golpe de Gotorita Podría ya tumbar A ese Drudigon Primero protección Obviamente para que siga Avanzando el tóxico No llega a tocarlo Lo que sí que creo que quiere Niax es evitarlo Todo lo posible A Gotorita Para que su siguiente Pokémon Que entre Lo tenga más fácil Y pueda tumbarla Pero se va a cargar Fácilmente a Drudigon Muy fácil Psicocarga Golpea A la defensa física Del Pokémon Ya está muy tocado Y Drudigon Cae Le hizo algo ¿Vale? Algo a no decir Pero ha perdido el puño de fuego Que le vendría muy bien Para X-Lask ¿Vale? Porque aguanta Aguilars Cuando se pone en modo ataque Aguanta muy poco Y el puño de fuego Le haría mucho daño Entra Solrock También le mete Tóxico Gotorita Repartiendo amor Germán Al final prácticamente De sus tres Pokémon De vida Y emenea gravemente A este Pokémon Otra vez El espacio raro Aún le queda un Pokémon Que se mueve mejor Dentro del Trick Room Así que espacio raro A pesar de que se coma el tóxico Con Solrock Le avanza un poco el veneno Nuevamente Y ahí van los protecciones Que te lo puede spamear Para que el Trick Room Se te vaya a acabar Y pueda seguir Liando la Gotorita Avalancha Le golpeaba Por la parte física Que no está mal Buscando quizá el retroceso Vale que le mete un protección Ahora puede meter a Avalancha Y tratar que no haga nada En este turno Es... ¡Uhú! ¡Adiós! Esto es lo que me flipa La Gotoroblesu, chicos Aquí pasa de todo ¡Explosión! Y aún se queda Con un punto de vida A Gotorita Bicawolf entra Las Tramparocas le quitan vida Pero puede hacer protección Otra vez Para que siga avanzando El espacio raro Y no... Y se le pase Protección ¡No! Protección Tiene que haber hecho Para que avance El espacio raro se le vaya a acabar A lo mejor le interesa El espacio raro No lo sé Gotorita cae Bravísimo Gotorita, chicos Aquí Y entra Espartano Ahí entra A X-Lash En modo defensivo En modo defensivo de entrada La roca le quitan vida Pero tiene objeto resto Así que tranquilo Rayo Le golpea A X-Lash Le hace nada más Bueno, mitad de vida No está mal Cambia el modo ataque El Espartano Y le va a golpear A X-Lash Forma filo Bola sombra Golpetazo bestial A Bicavolt ¡Qué Bicavolt! No me lo puedo creer Chicos Un punto de vida Bicavolt aguanta mucho mejor Es cierto Por la parte especial Uy, se va Garra Umbria Ahora se mueve antes A X-Lash Justo se le fue el Thickroom Tumba a X-Lash A Bicavolt Pero el combate No ha acabado Queda Blaziken Queda Blaziken Por ahí Eso puede hacerle Respirar tranquilo Sale encima Dusnoy Vale, Dusnoy También puede meterle fuego Fatuo Aunque le afecte poco O sea Está pegando por la parte especial Pero da igual Le puede fastidiar a X-Lash Puede hacer tinieblas Bola sombra Duskloft aguanta un bola Se va a saltar el criticazo Aguanta un bola sombra Duskloft lo aguanta Y va a hacer Bola sombra también Le golpea Nada De tinieblas Bola sombra A X-Lash Se lo quita de encima Duskloft Bravísimo Por él se quita este grandioso Pokémon De Hellerman Y queda Dark Dragon A Haxorus Las Tramparrocas Le quitan un poquito Con meter Se hace Danza Aragón Con meter simplemente El espacio raro Ya lo mermaría ¿Vale? Y Blaziken le superaría En velocidad El Fado Va con todo Va con todo Este Pokémon 12 puntos de vida Espacio raro Bien Tenía que hacerlo Y ahora cuando metiera Un divido de olor O un fuego Fatuo Lo tenía controlado Ahora se mueve antes Duskloft Se mueve antes Duskloft Esto me acaba de dejar Esto me acaba de dejar Como que malicioso Vale En el fondo A ver Vale Que sorprendente El malicioso final Porque le viene Hasta bien Para que Blaziken Le pueda pegar Un golpe fuerte A Haxorus Aguante Aquí han probado De todo Chicos Aquí han probado De todo Aguante Va a quedar Con un punto de vida Están probando Vale En el laboratorio Os lo permito Que hagáis de todo Aquí Se confunde Un punto de vida Salta la valla Se cura La confusión Se puede ir El Trignum Se va a quedar Nada de Trignum Envite Ignio Pero que locura Es esta Envite Ignio Poco eficaz Lo tumba Se habilita Primero Haxorus Y luego Por el recoil Que hay Blaziken Gana Niax Porque ha caído Antes Haxorus Y derrota a Genovar Pero es un empate técnico Que yo le digo Este combate Me ha encantado Pero ha tenido cosas Que me han dejado Un poco flipendo O sea Yo lo confieso Obviamente En el laboratorio de Belsur He dicho siempre Que podéis probar Cualquier tipo de estrategia Así que Bienvenida es Ese Como por ejemplo Ese malicioso En Duskloft Que incluso No lo ha hecho mal Porque ha hecho malicioso Le bajo la defensa física Para que luego Mi Blaziken Entre Tenga la defensa bajada Y le pueda pegar O sea En el fondo No está mal pensado ¿Vale? Pero también Fuego Fatuo A Haxorus mejor Para aguantar Y encima pierde vida Yo te recomiendo Por ejemplo Que en Duskloft No le pongas malicioso Le pongas fuego Fatuo ¿Vale? Porque contra Haxorus Tendría mucho mejor Espacio raro O divide olor Le curas vida Y lo reduces Y luego ya entra Blaziken Y lo remata ¿No? Bueno tenía cosas Pero como he dicho Están probando O sea Niex ha probado Ese Duskloft Ha probado A ese Drudigon Con Zetamug De tu veneno Ha probado A su Blaziken Que no es Mega Blaziken Ni con impulso Sino con Mar de Llamas ¿Vale? Con aguante Ah, vale Ahora lo pillo El aguante Lo deja a uno de vida Y el Mar de Llamas Se le activa Las tres tipos de juego Son más potentes ¿Vale? Ahora entiendo Ese aguante Y ese invitazo Que le has metido A Haxorus Vale Eso me ha gustado Ahora lo acabo De analizar yo mismo Una vez que acaba el combate De acuerdo Lo del núcleo de Malicioso No le viene mal En el fondo Porque pega con tres Pokémon Por la parte física Drudigon Blaziken Y Solrock Pero Me ha dejado un poco Como ¿Cómo? Malicioso ¿Cómo no? Pero chicos Tienen toda esta idea posible En esta sección Así que adelante Me alegra que probéis cosas Siempre lo digo Que os animéis Ha probado cosas muy buenas Y Blaziken También Por parte de Germán Ese Gotorita Si no me equivoco de nombre Porque es Es Zagocitelgo Gotorita La preview Me ha flipado mucho Como aguantaba Tóxicos tal Aguantando paz mental Psicocarga Me ha gustado mucho No sé No estoy seguro Si Gotorita Aprendería Deseo No lo sé ¿Vale? Pero Deseo Protección Tóxico Con el menado evolutivo La puede liar mucho Muchísimo Y ayuda mucho Soporteando al equipo Para curarlo ¿No? Aguislas A pesar que sea un Pokémon Uber Tampoco es que haya Decantado mucho el combate Y Hitmore Gran Zetamu De tipo planta Cuando vi la animación Vi que no ponía nada abajo Y venía un Zetamu Dije yo Oh Oh Y brutal Coradas Lugro Chicos En definitiva Me ha gustado el combate Ha habido cosas curiosas Podemos sacar cosas Bonitas también Del combate Y de verdad Gracias por compartir Con todos nosotros Chicos Recordad Que podéis combatir Contra vuestro amigo Amiga Contra el que queráis Dejadme el combate abajo En los comentarios En los comentarios Siempre cuando probéis Pokémon Curiosos O os de por probar Algo muy raro O extraño O Por muy zumbado Que parezca Como lo malicioso No pasa nada Aquí tienes un hueco Para ver si funciona o no O si nos ha gustado o no ¿Vale? Aquí cabe Aquí cabe todo Más o menos con sentido Como por ejemplo El Blaziken Con aguante invite Niño Con el mar de llamas Eso me ha gustado mucho Y a mi me ha molado bastante ¿Vale? Así que chicos De aquí os mando Un fuerte abrazo Recuerda suscribiros al canal Si no lo estáis Porque me guiáis un montón A que ahora ya seamos Más y más grandes juntitos Y recuerda chicos También seguirme En mi Twitter en Instagram Para que no esperéis Nada lo cuento por allí Arroba bl3ssur ¿De acuerdo? Y también me hace mucha ilusión Que seamos mucho más por allí Por fuera de los videos Perdón Para que seamos más Y me compartí Digamos que compartí mi vida Más privada ¿No? Por así decirlo ¿No? Y cuento muchas chorradas Algunas cosas importantes Hago sorteos Y esas cosas también me gustan ¿No? Besazo chicos enormes Chao Chau 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 Gracias por ver el video.